En 1936, Napoleón Gil escribió una breve reseña sobre los seis sarcófagos de canila que descubrió en el barranco de Aispachaca, cuya historia impactó en el aún joven Federico Kaufman Doig y lo llevó a interesarse por los sepulcros Chachapoyas, ubicados en el departamento de Amazonas, en el Perú. Años después, en 1985, Kaufman, ya convertido en un experimentado arqueólogo, realizó un viaje de exploración a Uchujmarca, Chachapoyas, camino al Peñón de Tingor Bamba, para examinar unos sarcófagos. Sin embargo, camino al sitio, Carlos Torres Mas, un amigo del estudioso, le sugirió observar otros sepulcros, supuestamente mejor conservados, cambiando sus planes de ruta hacia el Peñón de Carajía. Premunido de unos binoculares, observó atónito el grupo de sarcófagos Chachapoyas más asombroso que jamás había visto, emplazados en lo alto del imponente e inaccesible barranco de Carajía, cuya pared rocosa vertical alcanza los 300 metros de profundidad hasta el fondo de la quebrada de Aispachaca. La mañana del 24 de junio de 1984, Federico Kaufman daba a conocer la cámara sepulcral más alta del mundo, los purumachus de Carajía. Seis cápsulas mortuoras, hechas de arcilla, de 2 metros 50 centímetros de altura en promedio, en cuya parte superior portan un cráneo. Íntegramente conservadas durante 1.200 años, albergaron en su momento las momias de 8 miembros de la élite Chachapoyas. Los sarcófagos de Carajía corresponden a un estilo funerario muy particular, donde los cuerpos serían ubicados en posición fetal con arreglos plumarios y textiles propios de la cultura de Chachapoyas y desarrollada en los andes amazónicos a partir de los siglos 600 y 800 después de Cristo. Gracias por ver el video.